Recuerdo aquel día, como si fuera hoy No hay nada como ella, ni siquiera me encontró Recuerdo todavía, lo que es que le desee Con mi primer amor, yo escribo su canción Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me suela Y trata de disimular que no es tan mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie